Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Miren, estamos a pocos días de las elecciones presidenciales aquí en Venezuela, que van a ser el 28 de julio, y quería darles un pequeño resumen, sobre todo para personas que nos ven de otros países, así como también quería dar, bueno, mis impresiones al respecto, ¿no? Y conversar un poco, y leer además los comentarios que ustedes nos dejen sobre el tema de las elecciones acá en Venezuela. Como todos sabemos, en las elecciones hay 10 candidatos, aunque son dos los que tienen más fuerza. Nicolás Maduro, que es el presidente de Venezuela desde el año 2013, lleva 11 años en el poder en este momento, el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela y de las fuerzas del chavismo. Y del otro lado está Edmundo González. ¿Quién es Edmundo González? Edmundo González es una persona que hasta hace unas cuantas semanas era completamente desconocido. Las fuerzas de la oposición, digamos, más radical, más extremista, llevan meses proponiendo que la candidata tiene que ser María Corina Machado, sin embargo, ella está inhabilitada por la Contraloría General de la República, aun cuando ella alega que ella ganó un proceso de primaria, hecho por la oposición, hecho entre ellos mismos, y que por lo tanto eso la acreditaba ella como candidata presidencial. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral no la aceptó por estar inhabilitada. Entonces la oposición decidió, entre los candidatos que estaban allí, casi todos opositores, decidió apoyar a Edmundo González como el candidato oficial de la oposición. Edmundo González es un académico, fue diplomático, profesor universitario. Él tiene 75 años en estos momentos y bueno, como les dije, era una persona relativamente desconocida hasta que María Corina Machado y la oposición decidieron darle su apoyo para que fuera el candidato principal de las fuerzas opositoras. María Corina Machado ha sido quien ha encabezado la campaña política de la oposición, es decir, ella ha sido quien ha ido a marchas, a concentraciones, a eventos políticos en numerosas ciudades del país. Al principio iba sola, ahorita está yendo también con Edmundo González. Aunque es ella, digamos, quien lleva, quien es la líder, es la persona que más habla, es la persona que más todo el mundo, todos los opositores esperan escuchar, es ella la que ha llevado la punta de la campaña. Mientras que Edmundo González es como que alguien allí, colocado allí para que ella pueda llegar al poder. Aunque hay que aclarar que si Edmundo González gana, ella no va a poder ejercer ningún cargo público, porque la inhabilitación le impide ser vicepresidenta, ministra, ella no va a poder tener ningún cargo formal. Si ellos llegaran a ganar, bueno, habrá que ver qué es lo que van a hacer realmente. Aparte de Nicolás Maduro y de María Corina Machado, hay otros ocho candidatos, todos son de oposición, de una manera u otra. Resaltan entre otros Javier Bertucci. Javier Bertucci es un candidato por un movimiento que se llama El Cambio, ellos son cristianos evangélicos. Ellos tuvieron un millón de votos en las pasadas elecciones del año 2018, que si bien digamos que ellos no tienen chance de ganar, sin embargo, la cantidad de personas que el movimiento de ellos pueden absorber puede ser determinante, puede determinar que termine ganando uno u otro de los factores, digamos, que tiene más posibilidades de ganar. Ellos también se deben a que los movimientos evangélicos acá en Venezuela han crecido bastante. Hay estadísticas, hay encuestas que dicen que ellos tienen 30% de... los cristianos evangélicos tienen el 30% del total religioso acá en Venezuela. No sé hasta qué punto sean reales esas encuestas o no. Sin embargo, concuerda mucho con lo que ha pasado en otros países de América Latina, por ejemplo Brasil, entre varios otros, donde los movimientos evangélicos han crecido mucho y han estado apuntando o apoyando a diferentes líderes políticos, como pasó en Brasil con Bolsonaro. Además de Bertucci, hay otros líderes políticos, por ejemplo Antonio Carré, Daniel Ceballos, ambos son de oposición. Daniel Ceballos fue un alcalde de la oposición más extremista que durante las Guarimbas de 2017, él apoyó este movimiento que quería derrocar a Nicolás Maduro con grandes protestas en la calle. Él incluso estuvo por eso un tiempo. Y bueno, él decidió lanzarse, una vez sale de la cárcel, él decidió lanzarse como candidato presidencial. Antonio Carré también es opositor, sin embargo, él ha tendido a distanciarse de los partidos extremistas opositores, como Primero Justicia, Voluntad Popular, etcétera, etcétera. Él tiene su propio movimiento, que se llama Lápiz, que apunta a generar una especie de oposición, pero no una oposición extremista, sino que busca llegar al poder de otras maneras y con otro lenguaje, con otro vocabulario, más allá del que hay que derrocar a Maduro, etcétera, etcétera. Ellos tienen su propia forma de ser. Entre otros candidatos, también está Luis Eduardo Martínez, es el candidato de Acción Democrática, un partido político socialdemócrata, digamos tradicional, que por muchos años formó parte del llamado Pacto de Punto Fijo. Está Claudio Fermín, que también viene de Acción Democrática, sin embargo, él salió de ese partido hace varios años, él formó su propio movimiento. Sorprendentemente, él es uno de los pocos candidatos que apoya abiertamente cosas como, por ejemplo, el movimiento LGBTI. Él, si bien es opositor, él no maneja un lenguaje extremista tampoco, es una persona mucho más calmada, mucho más que busca el diálogo, busca aparentar ser como una persona comedida, como una persona más que dice que quiere salir del presidente Nicolás Maduro, pero que quiere hacerlo de una forma pausada, de una forma con diálogo, con moderación, sin caer en ningún extremo. Lamentablemente, la oposición más extremista lo califica a él y a otros de los candidatos los califica como alacranes, es decir, personas que según ellos le deben favores al chavismo y al gobierno venezolano y por tanto, siempre según la oposición extremista están más del lado del chavismo que del lado de ellos. Esa es la posición de ellos, aunque, bueno, no sé, esa es la posición de ellos. Benjamín Raúceo, el llamado, es un cómico, un empresario, él se hizo famoso por ser un cómico venezolano, sacaba discos con chistes, hacía también stand-ups, echando bromas, echando chistes, etcétera, etcétera, después de eso también abrió varios parques temáticos y bueno, es un empresario venezolano y conocido sobre todo aquí en Venezuela porque es un humorista. Está entre otros José Brito, él es también otro de estos que la oposición extremista lo llama Alacranes, él es opositor, él viene del partido Primero Justicia, sin embargo, él se distanció de los otros líderes de Primero Justicia y la oposición lo ve como una especie de traidor que está muy cercano al chavismo, entre otras razones porque él en su discurso muy pocas veces ataca a Nicolás Maduro, en su discurso él se centra sobre todo en atacar a la oposición extremista. Entonces, por eso la oposición extremista lo llama Alacrán. Y otro de los candidatos que resalta entre ellos es Enrique Márquez. Enrique Márquez es opositor, él en su momento, él apoyó a Juan Guaidó, en su momento apoyó a otras salidas, soluciones violentas como la salida, etcétera, etcétera, también fue rector del CNE, sin embargo, también aparece ahorita como uno de los candidatos opositores. Este... Bueno, la situación del país yo creo que la he contado muchas veces en otros videos. Venezuela es un país que desde la muerte de Hugo Chávez, el gobierno estadounidense ha remetido mucho en sus ataques contra Venezuela, ha financiado la oposición más violenta, partidos como Primero Justicia, Voluntad Popular, etcétera, etcétera. y ha financiado, o ha, mejor dicho, ha financiado o no, ha creado una serie de sanciones, de medidas coercitivas contra el país, con el fin de tratar de hacerlo doblegar lo más que se pueda, de hacer simple y llanamente que llegue un momento en que las fuerzas del chavismo se rindan, que las fuerzas que apoyan a Nicolás Maduro se rindan. Diferentes causas hicieron que se profundizara una crisis económica entre los años 2014, 2015, 2016. Los salarios de los venezolanos, sobre todo de los de la administración pública, que son varias, donde trabajan varios millones de personas, se fueron a pique de haber tenido uno de los salarios más mínimos, más altos de Latinoamérica, que osciló entre 200 y 300 dólares mensuales. Nuestros salarios mínimos terminaron cayendo a 2 dólares mensuales. Y bueno, hubo una paralización, una afectación muy grave de la economía venezolana. Eso en parte causó también una gran emigración de personas. Dependiendo de a quien le pregunte, la oposición dice que más de 8 millones de personas salieron del país. El gobierno dice que fueron entre 500 mil y entre 2 millones. No hay una cifra precisa de cuántas personas abandonaron el país. Sin embargo, sin duda que esa crisis económica nos afectó muy duramente. Algo que a algunos nos cuesta entender es que durante esa crisis básicamente el gobierno no emitía, no hacía mayores declaraciones, era un silencio completo en los medios de comunicación. O sea, el tema no se tocaba, sino se hablaba de cualquier otra cosa. Mientras, bueno, la gente estaba desesperada realmente en una situación bastante difícil, bastante grave. pasamos momentos también que no había comida, que no se conseguía mucha comida, no había variedad de comida, no se conseguían alimentos en los anaqueles. Eso hay que decirlo, eso es cosa del pasado ya. Hoy en día la gente gana mucho mejor. Hoy en día, si bien el salario mínimo de los trabajadores es aproximadamente 10 dólares mensuales, sin embargo, a todos los trabajadores de la administración pública también se nos dan unos bonos de aproximadamente 130 dólares mensuales. son bonos indexados, que eso significa que si el precio del dólar se eleva, o sea, que se nos pagan en bolívares, pero se nos pagan siempre al equivalente de 130 dólares. Eso, por un lado, ha ayudado un poco a recuperar la economía. Ya la gente puede comer mejor. Hubo momentos en que la gente comía dos o hasta una vez al día y que la comida era muy monótona, eran cosas muy simples, eran cosas muy monótonas lo que podíamos comer. Hoy día no. Hoy día hemos recuperado muchas de las cualidades alimenticias. Podemos comer un poco mejor. Ya la gente se puede comprar su ropa. Hay mucha variedad en lo que es las tiendas del país. Hay mucha ropa barata importada de países como Colombia o de China. Igualmente zapatos. Uno va caminando por la calle y puede encontrar zapatos baratos a 5 dólares, a 10 dólares y también zapatos caros. Tanto los de marca como imitaciones pues de 30, 40 dólares, 80 dólares. Todo eso se consigue. Los centros comerciales están full de gente. Aquí se... El centro comercial San Bill La Candelaria que es en su momento el presidente Hugo Chávez lo había expropiado en el año 2008. se devolvió a la familia San Bill lo terminaron de arreglar, de construir, lo abrieron y hoy en día se la pasa full de gente. Mucha gente compra, mucha gente no, pero sí, siempre está full. Incluso si tú vas un fin de semana a la feria, a la feria de comida, te cuesta conseguir una mesa vacía porque la gente, bueno, aprovecha los fines de semana para comer, para salir con su familia, etcétera, etcétera. O sea, si hay, se han reactivado los conciertos, si hay un retorno a la... Si hay una mejoría en comparación a cómo estaban las cosas hace cuatro o cinco años. También hay muchas cosas pendientes. El tema de los salarios, si bien les dije que se nos está pagando un bono de 130 dólares, todos los beneficios salariales se calculan a partir del salario base como tal, que como les dije, está en 10 dólares. Eso significa que lo que es las utilidades, que es el pago anual que se nos hace en diciembre, lo que llaman el aguinaldo, lo que es las prestaciones, que es el pago que se hace al finalizar la relación laboral, lo que es el bono vacacional, los bonos por profesionalización, los bonos de diferentes tipos, todo eso se está calculando como porcentajes a partir del salario de 10 dólares y por lo tanto son insignificantes. Antes, en otros tiempos, el aguinaldo eran cuatro meses de salario que podrían ser fácilmente, podrían llegar a un trabajador normal, fácilmente podrían llegar a ser 800 dólares. Hoy en día, los aguinaldos no pasan de ser tal vez 40 o 50 dólares. Entonces, hay un sentimiento de que la ley del trabajo, que fue algo promulgado por el presidente Hugo Chávez en sus últimos meses de vida, en el año 2012, que tenía muchos beneficios laborales, hay un sentimiento de que esos beneficios se han estado perdiendo o que han quedado congelados o han quedado inhabilitados de alguna manera. En las empresas privadas, muchísimos temas de la ley del trabajo se están violando, temas como, por ejemplo, aunque hay una inamovilidad laboral, sin embargo, uno se entera que hay muchos despidos injustos e injustificados que están ocurriendo tanto en la administración pública como en las empresas privadas. El tema de los servicios públicos sigue siendo un tema grave. Por ejemplo, aquí en Caracas, yo donde vivo, recibo agua solamente, agua y cañerías, recibo solamente uno o dos días a la semana. En otras partes del país es mucho peor. Pueden recibir agua una vez cada dos semanas, cada tres semanas, cada cuatro semanas. Hay lugares como la isla de Margarita donde reciben agua cada 60 días. El tema de la electricidad, aquí en Caracas, la electricidad funciona más o menos bien, raras veces se va, aunque a veces hay bajones que afectan a los equipos eléctricos. Sin embargo, hacia el interior del país sí se vive una situación más difícil, sobre todo cuando hablamos del occidente del país, Zulia, Táchira, Mérida, Lara, Falcón, Trujillo, etcétera, etcétera, allí la electricidad sí se va con mucha más frecuencia, a veces por varias horas diarias. Eso afecta obviamente las personas que viven allá, el tema de la comida, el tema del trabajo, eso los afecta mucho, eso causa paralización del comercio, sobre todo en pueblos, en ciudades pequeñas, causa una paralización muy fuerte del comercio. el tema de los hospitales también sigue siendo un problema y eso ya lo he contado varias veces en el canal porque sigue siendo, se sigue manteniendo la situación de que si bien los hospitales son públicos, cuando tú vas y tienes que atenderte, bien sea para una operación o algún tipo de asunto grave, te colocan una lista de cosas que tienen que comprar para poder operarte, que muchos, insumos médicos, insumos quirúrgicos, etcétera, que muchas veces pasan los 2.000 o 3.000 dólares. Entonces estamos viviendo una situación en la cual si bien los servicios son públicos, en la práctica están más o menos privatizados porque por ejemplo, si tú no puedes tener agua todos los días, tienes que pagar o reunir con los vecinos y pagar un camión cisterna que te lleve agua y tienes que pagarlo, son servicios privados. Si tienes problemas o por ejemplo, lo que pasa también por aquí mucho en mi casa, por la zona donde yo vivo, que muchos vecinos han tenido que comprar tanques de apartamento que son básicamente un tanque cilíndrico de 1.000 litros con una bomba eléctrica y aparatos conectados a la cañería para tú poder tener agua en las cañerías las 24 horas y que cuestan 400, 500 dólares en la instalación de esos aparatos. El tema de la electricidad, también las personas que tienen esos problemas y esas carencias tienen que comprar plantas eléctricas, los que pueden, tienen que comprar algún tipo de aparatos, han tenido que comprar varias neveras para poder tener, recordar bien sus alimentos, ese tipo de cosas. El punto es que uno siente, otro ejemplo, las escuelas públicas, en las escuelas públicas debido justamente al problema que hay con los empleados públicos, que los empleados públicos, los mismos jefes, los mismos políticos, nos están diciendo, oye, no podemos pagar más de lo que pagamos, así que ustedes tienen que emprender. Tú prendes las BTV y casi todo el tiempo te están hablando de los emprendimientos, incluso a veces se habla de que dan créditos para los emprendimientos en la banca pública, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si tú vas a tener un emprendimiento, bien sea que vas a vender ropa, son emprendimientos informales, ojo, no estamos hablando de que voy a montar una gran tienda, no, son emprendimientos informales en el sentido de que me compro alguna ropa importada, la importo de alguna manera y la vendo a mis compañeros de trabajo o gente que hace tortas para vender, o gente que hace panes para vender, etcétera, etcétera. Eso es lo que se está llamando aquí emprendimiento. Incluso, en muchos lugares como el Boulevard de San Agrande están llenos en estos momentos de personas, de buhoneros, de personas que están vendiendo cosas para tratar de resolverse y muchos de ellos son empleados públicos. Otros trabajan como delivery, como motorizados, es decir, su emprendimiento fue comprarse una moto, inscribirse en una de estas empresas llamadas Yumi o llamadas Raider y etcétera, etcétera, y trabajar en esas empresas como delivery, llevando alimentos o comida rápida, etcétera, etcétera, a los hogares de las personas. Entonces, esos han sido los emprendimientos que han tenido muchas personas en estos momentos para poder valerse de la vida. Eso ha causado que muchos empleados públicos en vez de trabajar los cinco días a la semana que les corresponde, estén trabajando dos o tres días. Eso está pasando, por ejemplo, en muchas escuelas públicas y muchos compañeros que tienen a sus hijos en escuelas públicas me dicen, no, Luigino, yo tengo a mi hijo en la escuela tal, pero allí le están dando clase dos días a la semana nada más. Entonces, eso los obliga a contratar maestros para darles clases en casa o llevarlos a las escuelas privadas que cobran 50, 60 dólares mensuales por cada niño. Entonces, hay una especie de privatización en ese sentido que no es una privatización en el sentido de que el gobierno está privatizando los hospitales o que está privatizando las universidades. No, pero sí la gente tiene que recurrir a los servicios privados para poder complementar las cosas que las instituciones públicas no le dan porque están funcionando mucho peor que antes. Entonces, eso es algo que nos está pasando y que causa un descontento bastante fuerte en la población. Otro tema que ha pasado, ustedes han visto que Nicolás Maduro en la lista que les di es el único candidato tal vez de izquierda o tal vez una tendencia que no es de derecha, vamos a decirlo de esa manera, mientras que los otros nueve candidatos son de derecha de una manera u otra. Muchos movimientos de izquierda por toda la situación que les he contado, todo lo que hemos pasado en los últimos años, se han distanciado de Nicolás Maduro. Por ejemplo, el Partido Comunista de Venezuela, por ejemplo, algunas facciones de Patria para Todos, de Movimiento Tupamaros, de UPV, de varios partidos, decidieron distanciarse de Nicolás Maduro. Eso causó algunas crisis en estos partidos y el Tribunal Supremo de Justicia cuando hubo esas crisis que por decir un ejemplo Patria para Todos tenía uno de sus líderes que estaba a favor de Nicolás Maduro y otro de sus líderes estaba en contra. Entonces, en esos casos el Tribunal Supremo de Justicia siempre decidió, emitió sentencias, dándole la razón al líder que estaba a favor de Nicolás Maduro y dándole a esa persona el control del partido político. Eso pasó en partidos como PPT, como Tupamaros, como el UPV. con el Partido Comunista de Venezuela no se pudo hacer esa división, no se pudo encontrar una persona que quisiera asumir eso. Entonces, lo que se hizo, lo que se hizo desde el gobierno, desde el gran polo patriótico, desde el PSUV, fue que agarraron algunas personas que en algún momento en el pasado fueron del Partido Comunista y fueron expulsadas y así como a otro grupo de personas que nunca han sido del Partido Comunista y les dijeron bueno, a partir de hoy ustedes van a ser el nuevo Partido Comunista de Venezuela. Le quitaron los símbolos al Partido Comunista Real y se los dieron al nuevo Partido Comunista y ese es el Partido Comunista de Venezuela que aparece ahorita en el tarjetón. Si usted va a, cuando vaya a votar el domingo va a ver que allí hay un Partido Comunista de Venezuela, ese no es el mismo Partido Comunista de Venezuela que había, que hay, o sea, que es presidido o que su secretario general es Óscar Figuera, ese es el verdadero Partido Comunista, pero este otro Partido Comunista que se creó es el PSUV que es presidido por Henry Parra, una persona que sí fue del Partido Comunista pero que fue expulsada hace varios años porque no estuvo de acuerdo con, o sea, él quería apoyar en una elección de gobernadores, él quería apoyar al candidato del PSUV, en el Comité Central no estuvieron de acuerdo y entonces, bueno, hubo un desacuerdo y terminó expulsado, eso pasó hace varios años, ¿no? Entonces a esas personas se le dio el nuevo Partido Comunista de Venezuela el que sale en el tarjetón que apoya a Nicolás Maduro mientras que los que es el verdadero Partido Comunista quedaron sin símbolos, pues sin representación, sin los símbolos legales y sin tarjeta en las elecciones. Entonces ellos, por su cuenta, hicieron una conferencia nacional en la cual las células votaron, se expresaron, votaron y decidieron apoyar a Enrique Márquez como candidato al cual ellos como Partido Comunista van a apoyar para estas elecciones. Eso también ha causado ciertas discusiones, sobre todo porque el Partido Comunista desde la época de Chávez, desde el año 2002 en adelante, siempre ha sido apoyado por muchas personas que no, que a veces no estábamos de acuerdo con el PSUV por diferentes razones y terminábamos apoyando al PSB porque el PSB era el que tenía el que se veía uno de los partidos más razonables y con argumentos más sensatos. Entonces muchos terminábamos apoyando al PSB. Sin embargo, en esta ocasión a muchas de esas personas no le hemos sentido apoyar a Enrique Márquez porque como le dije antes, Enrique Márquez es una persona de derecha que hace unos años apoyaba a Juan Guaidó, que hace otros años apoyaba el movimiento de la salida del que trajo la guarimba y muchos no le vemos mucho sentido apoyar o votar a Enrique Márquez. Además del PSB hay muchos otros movimientos de izquierda que se distanciaron o tomaron partido del presidente Nicolás Maduro. Hay un movimiento que se formó que es el que se llama la otra campaña que es un grupo de personas que están descontentas entre otras razones por el tema del salario. No solamente por esa pero sí esa es como que la razón principal. También por otros temas como por ejemplo trabajadores presos, trabajadores y sindicalistas que protestaron por diferentes condiciones y fueron detenidos, etcétera, etcétera. Entonces ese grupo llamado la otra campaña ellos mantienen la posición de que le dan libertad a sus miembros de decidir lo que vayan a decidir el 28 de julio. Algunos de sus miembros quieren votar por Nicolás Maduro, otros no quieren votar, otros quieren votar nulo, etcétera, etcétera. Entonces en la otra campaña mantienen esa posición de darle libertad a sus miembros. Hay otro grupo de compañeros que también son de izquierda pero que no son y nunca han sido chavistas, los de la izquierda diario y este tipo de movimientos que ellos ya esgrimieron desde hace bastantes semanas su posición que es llamar a votar nulo. También es la posición de Rafael Uzcata quien es de patria para todos, pero de patria para todos pero de la parte de patria para todos que no está de acuerdo con Maduro. Entonces la posición de ellos es llamar a votar nulo si bien el problema que hay es que no hay una forma certera de votar nulo porque en la máquina electoral estás obligado, así se vio en el simulacro, estás obligado a seleccionar un candidato para poder oprimir votar. Entonces parece que no hay una manera de votar nulo. Hay otros compañeros que están llamando a la abstención, es decir, que es llamando simple y llanamente a no votar. Son compañeros de izquierda también, pero que bueno, no le ven sentido a votar por ninguno de los candidatos. Están molestos con Nicolás Maduro y dicen que los otros nueve candidatos son candidatos de derecha, entonces están llamando simple y llanamente a no votar. Esas son las posiciones que hay más o menos en estos momentos. Lo que sí veo un poco lamentable es que dentro del chavismo hay mucha gente que está molesta, que está descontenta, que no quiere votar por Nicolás Maduro. Yo soy de los que piensan que tal vez Nicolás Maduro debió haber dado un paso a un lado y permitir que en el PSUV, que en los movimientos chavistas, eligieran otro candidato. Oye, se agradece mucho su trabajo que hizo estos años, pero tal vez ya es hora de hacer las cosas distintas. Tal vez hay gente molesta por el tema de los salarios, hay gente molesta por el tema de la corrupción. Recuerde que uno de los desacuerdos más graves que hubo en los últimos años es cuando en la Asamblea Nacional Constituyente de 2017-2018 se decidió hacer una ley llamada la Ley Antibloqueo, que es una ley que entre otras cosas puso normas para permitir, o sea, para autorizar secretos, o sea, que cualquier negocio, que determinado tipo de negociaciones, determinado tipo de negociaciones que se hagan fueran totalmente secretas para evitar la razón que se daba era que era para evitar que el gobierno estadounidense se enterara de ellas y aplicara bloqueos o aplicara sanciones a las empresas que quisieran comercializar con Venezuela. Esa fue la excusa que se dio, pero el problema que hubo al crearse tanto secretismo es que se facilitó muchísimo la corrupción y allí vemos que salió lamentablemente toda esa ala de personas corruptas encabezadas por Taregela y Sami, por el escándalo Zunacrip, lo que llaman el escándalo PDVSA, Zunacripto, etcétera, etcétera, en el cual se habla de que varios miles de millones, según algunos fueron 5 o 6 mil millones de dólares, según otros fueron 23 mil millones de dólares que se perdieron, que era dinero que se estaba comerciando para la venta de petróleo a terceros países y que ese dinero sencillo y llanamente se perdió o se invirtió en bienes raíces en una serie de edificios que están allí en las Mercedes que quedaron como elefantes blancos que se estaban construyendo y quedaron paralizados, etcétera, etcétera, una serie de más de 200 o 300 camionetas que trajeron y que se están ahí también oxidando y pudriendo y nadie sabe qué va a pasar con eso, entonces el punto es que hay un escándalo y una decepción muy fuerte por el tema de la corrupción, también por el tema de que bueno, que muchos de los presidentes de PDVSA que ha habido en los últimos años, Rafael Ramírez, Néstor González, etcétera, etcétera, el propio el propio Targala Isami entre muchos otros, todos ellos hoy día están acusados, están presos o están siendo solicitados por causa de corrupción, entonces hay un descontento muy grande allí porque bueno, más allá de la molestia del presidente Maduro, más allá de que él diga de que su gobierno es el que está luchando contra la corrupción, más allá de eso, uno no ve que haya acciones contundentes que puedan evitar que en el futuro hayan nuevos casos de corrupción, yo por lo menos no la veo, debería ingeniarse una nueva manera de lograr transparencia, de lograr aumentar la contraloría, la búsqueda de 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 fórmulas para evitar la corrupción, esas cosas no las veo, uno simplemente está un poco decepcionado por esas razones y también por la forma como se ha respondido en contra de aquellas personas que incluso dentro del chavismo, incluso dentro del PSUV, han propuesto soluciones o medidas para poder mejorar los salarios de la gente, ahorita en las últimas semanas lo que inventaron fue algo que si la ley antibloqueo para la clase obrera, una nueva ley antibloqueo para tratar de de solucionar, de buscar soluciones al tema salarial, pero se ha quedado solamente en eso, en una propuesta, fíjense cómo es el tema de que el gobierno se niega a admitir equivocaciones, que siendo la ley antibloqueo original, la de 2017, algo tan desagradable, algo tan rechazado, algo que causó tanta división y tanta molestia dentro del chavismo, sin embargo, ellos siguen insistiendo en usar el término ley antibloqueo porque ellos lo reivindican y ellos dicen que eso estuvo bien y que ellos van a seguir reivindicando eso porque lo hicieron ellos y eso está bien. No ha habido dentro del chavismo un proceso de reflexión, de decir, oye, nosotros nos equivocamos en esto, es verdad, nosotros nos equivocamos en esto u otro. Es algo que Chávez lo hacía. Maduro dice, yo lo he escuchado varias veces que él ha dicho, nosotros no nos vamos a inmolar, aquí nadie se le está pidiendo que se inmolen, pero sí hay que reconocer que el pueblo venezolano en su gran mayoría ha sufrido mucho todos estos años. Ha habido gente que está perdido a seres queridos, bien sea porque murieron en un hospital, bien sea porque se fueron del país a otros lados y no lo han podido ver más nunca, no han podido saber más de ellos, más allá de mensajitos por celular y se han dividido familias, o sea, esto es algo que nos ha cambiado la vida completamente a todos, no es simplemente que hubo un gobierno malo y un gobierno bueno, no, esto es algo que nos ha cambiado la vida completamente a todos y no ha habido un proceso de reflexión, de disculpas, de aceptar culpas, de aceptar que ha habido fallas, de ver cómo seguimos mejorando las cosas, no, sino simplemente tú prendes la televisión del Estado y básicamente todo es una fiesta, todo es decir nosotros somos los mejores, nosotros somos los espectaculares, crear superhéroes como el superbigote para decir que nosotros somos los que vamos a salvar a Venezuela con un aspecto muy de superhéroe de Marvel, o sea, es algo que mediáticamente, de verdad, yo nunca había visto en todos los años de revolución un gobierno que mediáticamente se creara una imagen que de verdad fuera tan mala, por lo menos para mí, de verdad, es horrible la imagen que el mismo gobierno se ha creado y es horrible la imagen que ellos mismos se emiten de sí mismos en los medios de comunicación, esa es mi posición personal, de verdad, me disculpan, pero así lo veo yo, este, y bueno, este, bueno, a lo mejor también es porque yo ya soy una persona que tiene 47 años, a lo mejor alguien dirá, no, Lugino, tú eres un boomer, en TikTok eso es, los muñequitos de supervivotes son maravillosos, bueno, no lo sé, tal vez tengan razón, pues, pero por lo menos para mí, esa es mi posición personal, yo de verdad, a mí me parece, cuando veo, no es tanto lo de los muñequitos, es también el tema discursivo, el tema de decir nosotros somos los mejores, ustedes son los malos, el tema de que la campaña electoral se ha basado básicamente en insultar, en, antes era, en la época de Chávez, la campaña electoral era básicamente soportar los insultos de la derecha, porque la derecha nos insultaba, nos trataba de patas en el suelo, se burlaba de nosotros, decían que éramos unos lumpen, que seguíamos a Chávez por una botellita de anís y un palo de ron, decían un montón de cosas, de insultos contra nosotros, y Chávez, cuando los insultaba a ellos, la mayoría de las veces era en defensa de nosotros, era en defensa del pueblo, ahorita, lamentablemente, la campaña electoral, y no de ahorita, sino de hace varios meses, ha sido básicamente insultar constantemente a la oposición, a la derecha, que ustedes son cosas que sí se lo merecen, pero se ve muy mal que nosotros somos los que estamos constantemente en una atacadera, en una insultadera de nosotros hacia ellos, pienso yo que se ve bastante mal, este, bueno, el tema también, el tema que hay también es que dependiendo de lo que pase el 28 de julio, dependiendo de quién gane, hay que reconocer algo, María Corina Machado es una extremista, es una persona que siempre se ha caracterizado por su forma extremista de ser, ella abiertamente, en muchos videos que ustedes pueden encontrar en YouTube, ella ha hablado de que es partidaria de la privatización, de que si ella gana va a privatizar masivamente, digo ella, porque yo sé que el candidato es el mundo, pero todo el mundo percibe que quién va a gobernar en realidad es ella, y bueno, ella ha hablado constantemente de que se van a privatizar las empresas petroleras, de que se van a privatizar numerosas empresas del Estado, de que se va a acudir a organismos multilaterales y al FMI para tratar de obtener créditos de ellos y todos sabemos lo que se logra, voy a prender la luz un momentico que esto ya está. Bien, continuamos, María Corina Machado ha dicho en numerosas ocasiones que ella va a acudir a organismos multilaterales como el FMI para tratar de obtener créditos allí, todos sabemos que cuando se acude a ese tipo de organismos ellos plantean una serie de condiciones como lo que es la reducción del Estado, el disminuir las ayudas asistenciales y las ayudas sociales a la población, entonces bueno, hay muchos temas como por ejemplo las bolsas de comida llamadas CLAP, que aquí en Venezuela se entregan a 6 millones de personas de todas las denominaciones y de todos los partidos políticos ¿qué va a pasar con eso? Porque eso es una ayuda importante para la población, una población que tiene un sueldo de 130 dólares mensuales, un ingreso, mejor dicho, de 130 dólares mensuales, oye, esa comida que se está entregando que ahorita en su mayoría, en casi todos los alimentos que se entregan allí son nacionales, o sea, algo que también hay que reivindicar a Nicolás Maduro, él ha logrado que el aparato productivo nacional se revitalice y que, porque muchos de esos productos de los CLAP que venían antes, en hace 4 o 5 años eran importados de países, por ejemplo, de Guyana se importaba arroz y todo el arroz que recibíamos en los CLAP venía de Guyana, venía de México, venía otra serie de alimentos, venían pastas, entre otros, ahorita todo eso es nacional, todo eso es producción nacional y se están entregando 6 millones, bolsas a 6 millones de familias con productos nacionales, esas son cosas que hay que reivindicar pero que también uno se pregunta qué va a pasar con eso cuando, si llegara a ganar María Corina Machado, el otro tema es la persecución, acá nosotros en el año 2002 cuando ocurrió el golpe de estado contra Hugo Chávez, en esas 40 horas que gobernó la oposición se percibió a numerosos líderes tanto grandes como pequeños del chavismo, en televisión en televisión vimos a algunos de los más famosos Tarek William Saab Ramón Rodríguez Chacín Aristóbulo Isturri a Diosdado todos recordamos que había llamados constantes a que si usted conoce a alguna de estas personas llame inmediatamente a las autoridades y diga dónde están eso ocurrió en las 40 horas del golpe de estado de abril de 2002 pero también durante las guarimbas en el año 2014 y en el año 2017 mucho más reciente todos recordamos la persecución que se hizo abiertamente en redes sociales habían cuentas había y hay cuentas todavía de personas que bueno que decían miren fulano de tal estos que están aquí son chavistas hay que ir a perseguirlos daban la dirección daban las direcciones de las personas había una persecución muy fuerte contra las personas que se identificaban con el chavismo o que trabajaban en instituciones públicas y eso ya estamos hablando hace apenas unos 7 años entonces todos ese recuerdo de las guarimbas ese recuerdo de la persecución que se hizo contra personas sencillas contra personas comunes no estamos hablando solamente de diputados de ministros de gente que sale en televisión sino estamos hablando muchas veces de un pequeño líder comunitario de un pequeño líder en una cuadra de un pequeño líder en un sector que una persona que se identifique con el chavismo esa persona todos temen que van a ser perseguidos por los mismos opositores entonces allí hay un tema eso se debe al extremismo de María Corina Machado al propio discurso de María Corina Machado quien constantemente repite que el 28 cuando ganemos vamos a cobrar esa es una frase que se puede malinterpretar de muchísimas formas y peor de la manera que ella lo dice cuando ella dice vamos a cobrar suena a retaliación suena a venganza cuando ella dice este vamos a enterrar el socialismo que lo dice constantemente bueno esa frase también se entiende se puede entender de muchas maneras distintas cuando ella lo expresa y cuando ella lo expresa con esa rabia y con ese reconcomio que ella lo dice entonces sí obviamente es por eso que les he dicho que muchas personas de izquierda que están molestas con Maduro que están que están en contra de muchas de las decisiones que ha tomado recientemente sin embargo muchas están pensando en votar por Maduro porque dicen bueno por lo menos con Maduro no va a haber esa persecución por lo menos con algunos de los funcionarios de Maduro por lo menos algunos de ellos si escuchan por lo menos con algunos de ellos si se pueden lograr cambios muchos compañeros de izquierda también tienen sus espacios donde hacen diferentes actividades políticas sociales atención a la gente etcétera etcétera culturales entre otras y dicen oye yo no voy a votar por Enrique por Edmundo González yo no voy a votar por Edmundo González para que después venga él y María Corina y nos quite las pocas cosas o las pequeñas cosas que hemos logrado en este proceso que no son tan pequeñas tampoco en Venezuela hay por ejemplo educación superior gratuita hay universidades gratuitas que alguien podrá criticar y decir que tal vez es el tema de la calidad o tal vez el tema de que no se hace investigación etcétera etcétera pero al margen de esas críticas hay educación superior hay educación universitaria gratuita para la gente y eso ha servido inclusive muchas de las personas que emigran del país primero se sacan aquí una carrera y después se van y eso les ha facilitado muchísimo poder conseguir trabajo en el exterior es mucho más fácil conseguir trabajo si te vas con una carrera universitaria a que si te vas sin básicamente sin saber nada entonces por eso esas son cosas que entran en el debate de lo que va a pasar entran mucho en el debate de qué pasaría si gana María Corina Machado y Edmundo González porque si bien ellos van a seguir van a ser digamos los jefes del poder ejecutivo nacional sin embargo el poder legislativo va a seguir bajo el control del chavismo de Jorge Rodríguez el poder moral que incluye la fiscalía la contraloría la defensoría también va a seguir con personas que son del chavismo el tribunal supremo bueno dice la oposición y creo que tienen razón el tribunal supremo la mayoría de los magistrados allí son del chavismo ya hubo demostraciones en lo que pasó en el año 2015 cuando la oposición ganó en la asamblea nacional e intentaron invalidar o echar para atrás diferentes leyes importantes como las leyes de vivienda entre otras y el tribunal supremo emitió constantes decisiones echando para atrás esos esos decretos esas leyes que había echado las ha hecho la asamblea nacional opositora el tribunal supremo los echó para atrás porque eran inconstitucionales y llegó un momento en el que el tribunal supremo declaró a la asamblea nacional en desacato y ellos no pudieron seguir emitiendo ya más leyes más decisiones porque sencillamente eran consideradas ilegales eso pasó justamente con una asamblea nacional que se extralimitó en sus funciones que llegó con los mismos ánimos que puede ser que llegue María Corina Machado ánimos de reconcomio de querer destruir al chavismo de querer acabar con lo que el chavismo hizo y hubo un tribunal supremo que echó para atrás todas esas aspiraciones lo mismo va creo yo es lógico que lo mismo puede pasar si aquí llega una María Corina Machado diciendo que va a privatizar las empresas petroleras diciendo que va a privatizar los ministerios diciendo que va a privatizar las universidades estoy casi seguro de que la asamblea nacional chavista y de que el tribunal supremo chavista no van a perder la oportunidad de defender a la población de defender al pueblo dado que también el año que viene va a haber elecciones de asamblea nacional oye yo creo que ellos no van a perder la oportunidad de defender al pueblo y de quedar como los salvadores de una población que va a quedar desguarnecida ante una María Corina Machado que probablemente va a llegar con un reconcomio está el tema también de las Fuerzas Armadas Nacionales sectores que apoyan a María Corina están diciendo que el día después de llegar al poder ellos van a decretar el fin de las milicias por ejemplo que es una quinta rama de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se ha creado acá en Venezuela miren yo creo que buena parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está o sea se crió con el chavismo se crió con Hugo Chávez se crió admirando a Chávez a gente como Diosdado etcétera etcétera y bueno yo no quiero decir aquí en un video público no quiero decir lo que pueda pasar ni quiero llamar a hacer llamados a que va a haber un baño de sangre o una guerra civil yo no quiero caer en eso no soy quien y no voy a caer sencillo y llanamente yo no quiero hacer ese tipo de llamados ni ese tipo de predicciones guerreristas yo solamente digo algo si una parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se queda con María Corina Machado y con Edmundo González pero otra parte se queda con el grupo del chavismo y se alzan contra decisiones que haga María Corina que sean absolutamente inconstitucionales con Chávez yo creo que no hay que ser muy inteligente para entender lo que va a pasar acá no hay que ser muy inteligente para ver lo que pasó por ejemplo en la vecina Colombia donde apenas con 12 mil combatientes las FARC estuvieron en una guerra civil en una confrontación durante más de 50 años y eso que eran más de 12 mil habrá que ver qué pasa aquí en Venezuela si 100 mil 200 mil 300 mil soldados deciden apoyar al chavismo en un momento en el que María Corina Machado empiece a disolver cosas empiece a cerrar ministerios empiece a dejar a votar gente y dejar gente en la calle empiece a privatizar empresas empiece a perseguir chavistas y llegue un momento en el que algún grupo de soldados decida alzarse bueno yo creo que no hay que ser muy inteligente para saber qué es lo que va a pasar acá en Venezuela ojalá no pase nada de eso con eso yo no quiero tampoco ponerme con el discurso de que hay que votar por Maduro porque si no votas por Maduro va a haber una guerra civil no yo no quiero ponerme con ese tipo de discurso para nada lo que a mí me preocupa es que María Corina Machado ella sabe perfectamente cuál es su fama y si ella de verdad no tuviera las intenciones de llegar despidiendo gente de llegar cerrando ministerios como hizo Javier Milei o como hizo Bolsonaro de cerrar de llegar privatizando empresas etcétera etcétera si ella tuviera esa intención ella lo primero que hubiera hecho al comenzar la campaña electoral es reunirse con un grupo de sindicalistas trabajadores obreros gente que la apoya y firmar un gran acuerdo nacional en el cual ella se comprometa miren yo no voy a despedir gente yo no voy a cerrar ministerios yo no voy lo prometo incluso basaría su campaña electoral en eso diría mi campaña mi presidencia va a ser la gran presidencia del diálogo de darnos la mano con la gente yo voy a convencer a todos los que hoy son chavistas y los voy a convencer de que nosotros somos los que tenemos la razón se hubiera inventado un muy buen discurso para tratar de ganarse a la gran cantidad de personas que son chavistas pero que han estado descontentas con Nicolás Maduro por una razón u otra ella no ella decidió no hacer eso ella decidió mantener un discurso bastante fuerte bastante para nada conciliador ha continuado repitiendo constantemente sus frases de que nosotros vamos a cobrar de que vamos a enterrar el socialismo etcétera etcétera entonces yo creo que no hay ninguna manera de hacerse una expectativa de que ella va a ser una persona de diálogo que va a llegar mediando que va a llegar dándose la mano con todo el mundo que no va a votar gente que no va a privatizar ella misma lo ha dicho y en ningún momento se ha retractado a mí algo que incluso me hace ver las cosas es que yo veo que el gobierno estadounidense no hace muchas cosas por apoyarla pareciera que no la está apoyando tampoco porque yo pienso yo que si el gobierno estadounidense apoyara a María Corina desde el primer día ellos hubieran dicho voten por María Corina hagan ganador a María Corina y nosotros el gobierno estadounidense al día siguiente vamos a levantar las sanciones eso es y hubiera mantenido una campaña así a través de los medios internacionales y a través de las embajadas etcétera etcétera repitiendo todos los días voten por María Corina y levantamos las sanciones y hablamos con los ingreses para que les devuelvan el oro y vamos a hacer compras masivas de petróleo y la gente va a vivir bien y nosotros vamos a apoyar a María Corina y María Corina no va a despedir a nadie y todo el mundo va a quedarse en los ministerios o sea Estados Unidos hubiera hecho una campaña como esa y a lo mejor logran darle a María Corina dos millones o tres millones más de votos pero por alguna razón que yo no conozco ellos imagínseme han mantenido muy aparte casi no dan declaraciones casi no hablan nada de ella ni quieren aparecer con ella no sé algunos compañeros me dicen que eso es decisión de la propia María Corina porque ella no quiere verse como una como una especie de títere del imperio algunos compañeros me dicen que es eso otros yo creo yo soy de la opinión que es el propio gobierno estadounidense que está o tal vez el partido demócrata que está en el poder que quieran distanciarse de ella porque sencilla y llanamente la ven como una persona a la que ellos no pueden controlar como una persona que va a llegar al poder haciendo desastres y que ellos no van a poder hacer nada para impedirlo entonces no sé yo simplemente lo dejo allí para la reflexión para que cada quien reflexione y piense un poquito de que puede ser lo que puede pasar con esta señora disculpen lo largo del video debía haber hecho esto en varias entregas para poder expresarme mejor sin embargo bueno es mi opinión sobre todos estos temas y quería dejarlo por aquí por sentado de verdad me encantaría leer sus comentarios al respecto sobre lo que va a pasar el 28 de el 28 de julio pase lo que pase el próximo 28 de julio esperemos de verdad que sea lo mejor para todos los venezolanos y venezolanas que se mantenga la paz que se mantenga el diálogo que no haya ninguna arremetida contra nadie ni de un partido ni del otro ni de un bando ni del otro y que podamos continuar a partir del 28 en paz pienso también que los diferentes movimientos de izquierda movimientos chavistas movimientos bolivarianos que estamos tal vez descontentos o molestos con el gobierno de Nicolás Maduro podamos a partir del 28 hacer un trabajo para poder lograr esos cambios que pienso yo que son necesarios dentro del proceso bolivariano para que el proceso bolivariano pueda seguir adelante y pueda seguir su rumbo sin estarse desviando a rumbos que de verdad no tengan nada que ver con el chavismo ni con la izquierda ni con las reivindicaciones que merece el pueblo venezolano y que merece la gente vamos a ver que pasa entonces chao